La Vida No tiene respuesta Dice que quiere acostarse, dormirse y no despertar jamás Vos la ves y parece tan fuerte Pero cuando la luna despida el sol Ella va a encerrarse A encerrarse en su dolor Ya cuando era una nena Le hicieron mucho daño Y esconde toda esa verdad En el corazón Lleva como puede su cruz Pero cual será su destino Si no se permite ser feliz Ella es como la hicieron Pero si de esa no sale se va a destruir La ves y parece tan fuerte Pero cuando la luna despida el sol Ella va a encerrarse A encerrarse en su dolor Está enojada conmigo, con vos, con la vida No le haga preguntas No tiene respuesta Dice que quiere acostarse, dormirse y no despertar jamás Ay, la ves y no despertar jamás Ay, la ves y parece tan fuerte Pero cuando la luna despida el sol Ella va a encerrarse Al cerrarse en su dolor La ves y parece tan fuerte Su verdad la esconde en el corazón Dibuja florcitas en las paredes Poco antes que la luna despida el sol Ay, despida el sol Despide al sol